Mientes Sientes lo mismo que siento No me lo quieras negar Si cuando te beso, vida mía, lo presiento Mientes Si hasta me lo ha dicho el viento Como las olas del mar Nunca se podrá habitar Tú bien sabes que no miento Si hay fragancia en una rosa Si vuelan las mariposas Si las nubes tienen lluvia Si por ti ha de persistir ¿Por qué tratas de ocultarlo? ¿Por qué insistes en mentir? ¿Por qué mientes? Si es que se lo ha dicho el viento No me quieres engañar Imposible de evitar Sientes lo mismo que yo No me quieres segurar